Bueno, teorema de Pitágoras. Pitágoras estaba allí en Grecia aburrido y dijo, voy a mirar un triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo que mide 90 grados. Y encontró que todos los que medía cumplían esta propiedad. A este lado le llamó hipotenusa, que es que está enfrente del ángulo recto. Y a estos dos les llamó catetos. Pues encontró la siguiente propiedad, que la hipotenusa al cuadrado siempre es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¡Guau! ¡Guau! Dijo, entonces yo. Si tengo un triángulo donde un cateto mide 4 y el otro mide 3, ¿puedo calcular cuánto vale la hipotenusa? Pues sí, Pitágoras. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Esto es 9 más 16, esto es 25, y raíz de 25 es 5. ¡Qué chulo! Y si te doy la hipotenusa y un cateto, ¿también me sacas el otro cateto? Pues sí, chaval. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 25 igual a 9 más C al cuadrado. 25 menos 9 es 16. Y para sacar C, hago lo mismo que allí. Hago raíz en los dos miembros y me queda que C vale 4. Vamos, es más menos 4, pero no tiene sentido el negativo. Por lo menos en este universo. Hasta ahora. ¿Hay que saber algo más de Pitágoras? Sí, hay muchas aplicaciones del teorema de Pitágoras. Vamos a ver. ¿Hm? El pequeñito no nos muere el cachorro. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. El hombre es que se aburría allí en Grecia. Digo, las cabrillas y las ovejillas en el campo. Llegamos a ese triángulo. Aplicación. Tenemos un triángulo isósceles. Si sé que la base mide, por ejemplo, cuánto puede medir la punta de una flecha. Tres centímetros. Y mido esto. Y mide ocho centímetros. Me apunta ahí. Buena ahí. ¿Cuál es el área de este triángulo? ¿Cuál es el área de este triángulo? Para saber el área, tengo que saber la base y la altura. La base la tengo, pero la altura no. Tengo esto, pero puedo sacar la altura. ¿Por qué? Porque si divido este triángulo isósceles en dos, me queda este triángulo tan bonito, que es rectángulo. Sé que esto mide ocho y sé que esto mide uno coma cinco. Y esto es la hipotenusa. Y esto es un cateto. Así que aplicando el teorema de Pitágoras, igual que he hecho aquí, puedo decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto, voy a llamar altura al cuadrado. Ocho al cuadrado es sesenta y cuatro. Uno coma cinco al cuadrado es dos coma veinticinco. Me queda que h al cuadrado es sesenta y cuatro menos dos coma veinticinco. ¿Cuánto es? ¿Perdona? Sesenta y cuatro menos dos coma veinticinco. Y hago la raíz cuadrada de sesenta y uno coma setenta y cinco y me da... Siete coma ochenta y cinco. Centímetros. Así que puedo calcular el área de esa punta de flecha como la base que es tres por la altura que es siete coma ochenta y cinco partido dos. ¿Y esto cuánto es? 11 coma setenta y siete centímetros cuadrados. Qué bonito. Pitágora, tale... F governos. Få. Gracias.